Hace como 8 o 9 años salí de España y empecé a viajar. Desde entonces llevo viviendo en diferentes países de 6 meses a un año y hace como 2 años empecé el viaje más largo, el cual llevo haciendo un autostop prácticamente desde Galicia hasta Nueva Zelanda. Nunca lo había hecho antes, nunca me había planteado un viaje así en autostop, pero es económico y es una forma única de entrar en contacto con la gente de cada lugar, de aprender el idioma, de aprender la cultura, de darte cuenta de que hay gente buena en todo el mundo. Llevo 3 semanas en Wellington, por suerte hemos venido a parar a un centro social que estaba buscando gente para que se encargara de él. Llevamos 2 semanas aquí y vamos haciendo varios proyectos sociales y la idea es intentar ocupar la casa con diferentes proyectos mañana y tarde. Nos ponemos un plazo de 6 meses a un año con intención de que este lugar siga a ser utilizado como un centro social. Esta es mi casa. Mi casa, centro social en Wellington. Se llama el 128 Centro Social Radical de Abel Smith Street. Lo que hacemos es donamos comida que rescatamos de los mercados y que otras pastelerías y panaderías nos donan. Normalmente por la tarde la gente viene y va a robarnos su comida y le da un vistazo a las cosas gratis y se las lleva para su casa. Vamos para adentro. Esta es la librería anarquista. Casi todos los libros y películas son de temática social. Todo el mundo puede venir y coger libros prestados. Esta es la Blue Room o Sala de Artes. Todo el mundo que quiera tocar música, pintar, cualquier tipo de rollo artístico pueden utilizar este espacio siempre y cuando quieran. Además es el sitio donde estamos elaborando nuestra sidra con manzanas que rescatamos del mercado y si todo va bien en un mes, más o menos, ya tendremos nuestra propia sidra. Esta es la Yellow Room. Aquí normalmente se hacen encuentros. En este momento viene una organización que se dedica a cuidar de los jardines alrededor de la ciudad. Los martes hacemos la cocina del pueblo donde cocinamos para la gente e invitamos a que vengan a comer. Los lunes estamos empezando con clases gratis de castellano y una vez al mes un grupo viene a hablar sobre diferentes temas políticos. También hacemos la noche del cine aquí con el Fight Place, con la chimenea y cada noche nos contamos, hablamos y compartimos. El taller de bicicletas. Las bicicletas están aquí y son donadas por gente y todo el mundo que quiera puede venir, arreglan su bicicleta o si no tienen bicicleta pueden comprar una a cambio de un donativo opcional. En el jardín comunal está abierto a todo el mundo que quiera venir, plantar, relajarse, coger fruta. Tenemos un poquito de todo e intentamos que se mantenga un poco de trabajo de todo el mundo. Y ahí estamos. Bueno, estamos en la cocina. Normalmente la nevera está llena de comida, entonces todo el mundo que quiera es bienvenido y cocinar, tés y cafés también están disponibles para quien quiera venir aquí, sentarse, hablar, compartir. Empezando con el proyecto de cooperativa de alimentos, es un grupo de unas de momento 20 personas y lo que hacemos es compramos productos orgánicos de Nueva Zelanda en grandes cantidades y cuando llega aquí lo separamos en bolsas para que todo el mundo pueda coger su parte. Los beneficios es que sale más barato, mejor calidad y apoyamos el comercio local. Nuestra habitación, poco sobranada y pagamos semanalmente una renta de 60 dólares que va para el mantenimiento de la casa y gastos. Este es el cuarto de violencia de género y algunos colectivos marginales para que vengan aquí y relajense. Aquí tenemos la primera cuarta de invitados. Este es el segundo cuarto de invitados. Le sugerimos una estancia máxima de dos semanas y sugerimos un donativo de 37 dólares por semana. La sala de cibercafé funciona también con donativos, tenemos impresoras, tenemos escáneres. En este lado tenemos las máquinas de coser donde una vez cada dos semanas, tres semanas, gente viene y enseña a otra gente a coser y hacer su propia ropa. Dame, 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 dame todo el pago, dame, 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 dame el poder, dame, 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 dame el poder, dame, 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 dame todo el pago. El pueblo unido jamás será vencido, el pito.